¿Qué tal? Miren, esta es la segunda vez que grabo este video porque ahora me está dando por sacar el cosito este del audífono y me quedo con el audio de la computadora y esto parece como si tuviera una lata de atún así que bueno, me toca repetir el video, básicamente lo que les quiero comentar es que el Bitcoin sigue en esta misma formación y ha perdido muchísima volatilidad, pero los altcoins, o sea las otras monedas que no son Bitcoin han caído muchísimo y cuando eso pasa normalmente tiende el mercado a el dinero que estaba en Bitcoin a fluir a las altcoins y bueno, teníamos más o menos 70% de dominancia de Bitcoin, o sea el dinero en Bitcoin que estaba allí y ha estado bajando estos últimos días, ya llevamos dos días en esto y por eso es que ven ahorita el mercado bastante alcista, la mayoría de las altcoins están en verde especial mención a XLM, Stellar Lumens, que estaba en la promoción que yo les dije y que estaba en un buen punto de compra, la última promoción de Stellar Lumens que es esta déjenme ver acá, que por cierto quiero rápidamente salir de esto antes de seguir hablando y es que Stellar Lumens acaba de congelar, bueno Keybase perdón, acaba de congelar el airdrop solo a las personas que estén registradas con una cuenta de Keybase vieja y no como la gente que entraron después, que estaban con cuentas de Hacker News y cuentas de GitHub esto aparentemente debido a que intentaron hacer ataques a la plataforma, a las plataformas, la de Hacker News y la de GitHub así que bueno señores, nos perdimos esa subidita de Stellar, nos hubieran dado una buena plata pero realmente coño, o sea, vamos a ver porque todavía queda, no sé, casi un mes, ¿verdad? para ver si resuelven esto, yo espero que se les quite la rabia porque aquí se ve que están arrecho, están insultando dicen que dejen de ser sucking so much, dejen de ser tan mierda la gente de internet porque bueno, muchos se hicieron cuentas falsas y tal y empezaron a intentar trampear al sistema porque vieron la cantidad de dinero que se estaba metiendo aquí y bueno, el potencial es muy grande, así que la gente trata de hacer de todo para obtener estos tokens y más ahorita que pues tuvo su enorme incremento de precio pero bueno, miren, yo les digo, yo estoy esperando que Bitcoin caiga a esta zona vamos a, ah, que por cierto, ya va, lo que les iba a decir que en mi canal mucha gente que me está preguntando esto yo lo dije en uno de los videos tutoriales que cuando el mercado, el Bitcoin está en rango, en un ranguito como este normalmente las altcoins suelen subir y bueno, yo hice un playlist ya hace tiempo que muchos me preguntan no, quiero aprender de trading, quiero aprender de trading bueno, mira, aquí tengo un playlist de mi sistema y un playlist para novatos de trading que por cierto, el video de novatos de trading empieza no conmigo sino con mi máster que es Yuri Rabasa no tengo videos de mi otro maestro, Quick Fingers porque me parece que, bueno, ya además de que los videos son viejos como están en inglés, no me cuadra mucho así que la parte del sistema QFL lo tengo aparte, ¿verdad? solo el video del sistema y trading, que es algo más general lo tengo en otro playlist, ¿correcto? y bueno, vamos a lo que les digo me convendría muchísimo que Bitcoin cayera para comprar tanto VAT como Bitcoin en esta zona, acá y VAT, que por cierto, tengo está subiendo, yo me quedé nada más con 170 dólares de tokens de la promo y 50 que es de tokens de mi dinero que metí hace poco como lo que les dije, el capital de participación que siempre es importante tener algo de dinero en el mercado porque si se da un alzón como este entonces tú no sientas que te pierdes la subida y bueno, es una técnica una psicología bastante buena porque te calma tú sientes que siempre estás ahí pues, miren VAT está intentando romper, ¿verdad? mi resistencia mi punto que yo les dije que si toca acá va a subir más y bueno, lo está rompiendo le está costando pero igualmente no es muy muy alta su expectativa puede subir un 8.5% más o menos desde aquí de donde estamos si esto no creo que pase de 21 centavos por ahora y si pasa de 21 centavos lo podríamos ver tranquilamente otra vez en 24 centavos ¿ok? pero no creo que lo haga ahorita ni mañana ni pasado estos son movimientos ya más grandes pero bueno básicamente VAT está dando este subidón porque oye yo creo que tenía que hacerlo ¿no? después de tanta caída y caída como Stellar Lumens vamos a verlo un momentico tienen que ver esto tienen que ver esto miren esta vaina esta vaina 24% pero si ustedes lo ven no es que es 24% de hecho mucho más ¿verdad? porque subió más ahorita está retrocediendo ¿ok? miren esta vaina el punto más bajo fue acá y el punto más alto fue acá casi 60% de ganancia en menos de una semana entonces impresionante pero bueno señor así el mercado cripto la gente se aburre de Bitcoin y ahora va a pompearlas al Coins porque creen que está en un punto bajo está en un punto de compra como lo es en efecto miren ese volumen tan bestial que tiene Stellar pero bueno miren el que no lo agarró bueno esperemos otra oportunidad otro retroceso yo no tradeo subidas grandes yo tradeo pánico yo tradeo mercado recesivo y si el mercado no está en recesión pues lo que me queda es esperar le voy a meter si retrocede un 5% o así seguramente ya tengo la cuenta grande oye justamente cuando tengo la cuenta grande tú subes ¿vale? que vaina o sea el mercado el mercado es mi control ahorita pero bueno no importa lo importante es que estamos aquí y que hay capital para tradear estas oportunidades yo les dije no sé si les dije ahorita creo que tengo 170 dólares así que no me lo estoy perdiendo y eso es otra cosa que siempre les recomiendo que tengan un poquito de capital en el mercado porque si se dan estos movimientos ustedes no se queden afuera y de verdad que la psicología es muy importante a mí me jode mucho el FOMO o Fear of Missing Out o sentir que no estoy en el mercado que no estoy agarrando esos rallies y al tener capital eso me calma y me hace pensar con cabeza fría en los trades ¿ok? eso es todo bueno hasta la próxima cuídense